Con la candidata al Senado de la República, Claudia Ruiz Macié, y por supuesto con el amigo de los trabajadores, Rodolfo Obrávila, ¿cuál es el mensaje que la candidata al Senado de la República le manda a la clase obrera de Guerrero y de Acapulco? Refrendar el compromiso de Claudia Ruiz Macié con los trabajadores de Guerrero, vamos a luchar porque se reconozca ese esfuerzo que hacen todos los días, que haya una mejora del salario y de las condiciones de trabajo de todos los trabajadores guerrereses. Y sobre todo un compromiso muy especial con las mujeres trabajadoras. Vamos a estar trabajando en el Senado de la República para que las mujeres trabajadoras tengan los apoyos que necesitan, para que sus hijos estén tranquilos mientras ellas trabajan, para que haya un salario equitativo similar al de los hombres que realizan el mismo trabajo, que sepan que van a tener una senadora amiga que va a estar luchando por ellas todo el día. A hoy tendrán los trabajadores de Guerrero en el Senado una voz que venga a darle la oportunidad con estas reformas que se requieren, reformas laborales positivas que se requieren. Reformas laborales que defiendan los derechos de los trabajadores, que hagan una mancuerma con los patrones para que se genere de verdad mejores condiciones de vida para todos los trabajadores. No van a tener una voz en el Senado, van a tener dos. René Juárez, Cisneros, Claudia Rismasí, vamos a estar trabajando por todos los trabajadores guerrerenses. Es un compromiso y es un compromiso que vamos a honrar y vamos a cumplir. Rodolfo, apoyando con todos los candidatos al Senado, allá teníamos con René Juárez, hoy dándole respaldo como siempre a Claudia Rismasí. Primeramente estamos muy orgullosos nosotros, con Claudia Rismasí, porque la conocemos, es una mujer emprendedora, una mujer con mucha afición. Sabemos y estamos todos como obreros seguros, seguros, que van a apoyar mucho a los trabajadores, van a bajar recursos para la clase trabajadora de México, precisamente de Guerrero. Nosotros los guerrerenses en verdad estamos súper contentos, súper estamos de fiesta, estamos festejando, porque Claudia va a ser nuestra senadora, con el voto de los trabajadores, de los feministas, de los guerrerenses. Vamos a hacerlo al pendiente, hablando con toda la clase trabajadora, todos los días trabajando para que el día primero de julio lleven a sus familias, a sus amigos, a sus hijos, a sus compadres, a votar por Claudia, que fue a todos desde el PRI, a todos los PRIistas. Bien, esa es la entrevista con la candidata al Senado y con Rodolfo Escobar, regresamos al estudio de la página de www.lavozdelobreco.